A un hombre de doble cara, de doble moral, por un lado dice una cosa, hoy critica todo lo que hagamos con el PRI juntos, los senadores, los rebeldes, pero cuando hay pacto por México, ellos eran salvadores de la paz, eran patriotas, ahora somos traidores, la incongruencia de ponerse el chaleco amarillo del PRD como presidente, asumirse como el presidente del PRD, primera vez en la historia del Partido Acción Nacional, cuando criticaba precisamente la falta de congruencia y valores en el Partido Acción Nacional, cuando criticaba los abusos de madrazo en el PRI, el imponerse o autoimponerse o autodesignarse como candidato, y es exactamente lo mismo él, utilizar los spots cuando estaba usando López Obrador inicialmente para su promoción personal, termina haciéndolo él, fustigar la corrupción en la casa de enfrente y decir que el PRI corrupto y corruptor, y lo primero que hace él es negocios absolutamente corruptos, que me diga qué ha pasado con los moches, los moches que fueron evidenciados, detectados, dinero que toma cada uno de los diputados y los subasta al mejor postor entre los alcaldes y se llevan ahí una cantidad, un porcentaje, una comisión, el moche, el moche de los mochos, ¿qué pasó con esa comisión investigadora en el PAN? Pues no pasa nada, porque todos los que están ahí, dependen de él y cobran con él, y por eso no... Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales y de tu lado de este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, pues amigos, Javier Lozano los echa de cabeza. Así de feo se llevan, le filtran este video. Y miren, para Xochitl, para Lozano, perdón, para Lito, para Ricardo Anaya, para Zambrano, para Marco Cortés. ¿Sabe usted cuáles son las ideologías y principios del PRIAN? El maestro de teoría de Hualchicol, el saco de puse, lo va a explicar y de paso le da la bienvenida a Ricky Riquín Canayín. Voy a poner este video hacia la mitad y voy a activar esta imagen, porque ya saben, por los derechos de autor, para que se distorsione. Se lo va a dejar así. Y escuchemos lo que dice Javier Lozano, el saco de puse. Estás viendo a un hombre de doble cara, de doble moral. Por un lado dice una cosa, ah, hoy critica todo lo que hagamos con el PRI juntos, los senadores, los rebeldes, los rebeldes, pero cuando hay pacto por México, ellos eran salvadores de la paz, eran patriotas. Ahora nosotros somos traidores, ¿verdad? La incongruencia de ponerse el chaleco amarillo del PRD como presidente, como presidente, asumirse como el presidente del PRD, primera vez en la historia del Partido Acción Nacional, cuando criticaba precisamente la falta de concurrencia y valores en el Partido Acción Nacional. Cuando criticaba los abusos de madrazo en el PRI, el imponerse o autodesignarse como candidato a la presidencia, y es exactamente lo mismo él. Utilizar los spots cuando estaba usando a López Obrador inicialmente para su promoción personal, termina haciéndolo él. Fustigar la corrupción en la casa de enfrente y decir que el PRI corrupto y corrupto, y lo primero que hace él es negocios absolutamente corruptos. Que me diga qué ha pasado con los moches. Los moches que fueran evidenciados, detectados, dinero que toma cada uno de los diputados, y los subasta al mejor postor entre los alcaldes. Y se llevan ahí una cantidad, un porcentaje, una comisión, el moche, el moche de los mochos. ¿Qué pasó con esa comisión investigadora en el PAN? Pues no pasa nada, porque todos los que están ahí dependen de él y cobran con él, y por eso no avanza en ningún lado. Pero se le llena la boca criticando la corrupción en la casa del vecino. Qué bueno que lo exhibieron. Bueno, empiezo a circular este video. Y le ponen aquí la imagen de Javier Lozano. Pero bien es cierto. Si bien es correcto todo lo que dice Javier Lozano en este video, pues le queda muy de acuerdo, ¿no? Al PRI, al PAN y al PRD, que son unos cínicos, y vean hasta dónde son capaces de llegar con tal de estar en el poder. Perdón, con tal de estar en el poder. Mentiras contra el presidente López Obrador, traiciones entre ellos mismos, atacando inclusive al candidato, al ex precandidato. Este candidato, Samuel García, porque le habían tumbado a su fenómeno, la chochil. Terrible, terrible situación, pero podemos ver tan lamentable hecho. Por otro lado, amigos, hay que mencionar que, pues, miren, decían que AMLO no podría construir el AIFA a tiempo, que era imposible terminarlo, que fracasaría. O sea, pues, se equivocaron. No solo terminó, sino que le dio tiempo y hubo recursos para construir otro aeropuerto, pero en Tulum, dos aeropuertos en un sexenio, y obviamente la oposición sigue llorando. Y también este video que comparten en redes sociales, miren qué tal, vamos a escuchar. Dice chulada de video, dice acá. Torre Tulum transmite el mensaje para el señor presidente. Es un honor ser parte fundamental de este proyecto de nación que se convertirá en emblema del gran legado en esta administración. Hoy cumplimos cinco años de gobierno, demostrando que sí funciona el humanismo mexicano, la economía moral. Una política que busca la modernidad de esto, pero forjada desde abajo y para todos, como se demuestra en este aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. La inversión pública es fundamental para el desarrollo. Se generan muchos empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva pronto la economía. No es casual que en este año el sureste esté creciendo al doble que el norte del país. No solo es la construcción de infraestructura, el desarrollo industrial, del petróleo, de la industria eléctrica, lo que ha beneficiado al sureste y a todo México. Han sido también los programas de bienestar. Por eso vamos nosotros a continuar con esta política y deseo con toda mi alba de que haya continuidad con cambio. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Pues ahí está, uno de los videos que presentan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren también todo esto que está haciendo en Nayarit y Sinaloa el presidente de la república. Muchísimo gusto estar aquí en Nayarit. Es uno de los estados que estamos atendiendo de manera muy especial. Creo que tiene mucho potencial Nayarit. El gobierno de México ha realizado importantes obras de conectividad en el estado de Nayarit que permiten mil eventuarios transitar de una manera más segura en los menores tiempos de recorrido por nuestras carreteras. Se han concluido y puesto en operación diversos tramos del autoquista a la Puerto Vallarta, que cuenta con 119 kilómetros concluidos, mirando mejores condiciones de seguridad y confort a los usuarios. Este año se lleva a cabo la construcción del tramo Compostela, Las Varas y Cruz de Guanacax de Puerto Vallarta. Se va a hacer de Tepic a la costa 45 minutos, de Guadalajara a la costa 2 horas, 2 horas y medio. Todo esto lo vamos a tener concluido a más tardar en junio del año próximo. A este gran desarrollo se suma la construcción de la autopista Tepic Compostela, la cual que era el punto de encuentro entre la capital del estado y la autopista Jala Puerto Vallarta. Adicionalmente se lleva a cabo una importante inversión para la ampliación del aeropuerto internacional de Tepic, la cual contaba con una pista de 2.300 metros y que ahora contará con 3.100 metros, una nueva torre de control de 45 metros de altura y una nueva terminal de pasajeros, tal y de rodaje y plataformas comerciales para poder recibir aeronarios de gran escala. Logramos construir el Camino de Acceso a Boca de China, una obra que permitirá el desarrollo de este proyecto y donador de algún impacto económico y turístico en la costa sur de Nueva York. Se concluyó la modernización del eje internacional de Tepic, Aguascalientes, una obra que por años fue solicitada para conectar a Nueva York con los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Se ha concluido la construcción del eje interestatal de Zacatecas y Tepic, Durango, obras que por muchos años quedaron inconclusas. Actualmente se cuenta con carreteras interestatales pavimentadas desde la ciudad de Tepic hasta los estados de Zacatecas y Durango. Estamos haciendo justicia porque el camino movimentado llegaba hasta la presa, pero ya a las comunidades de la Sierra de Nayarit, Callesca, los límites de Nayarit, en la sierra con Jalisco, Zacatecas y Durango, en las comunidades indígenas aisladas. Entonces ahora estamos haciendo estos caminos. Hemos salido grandemente beneficiados porque la comunicación es el motor del desarrollo, es todo. No, no, si está bien. Sí, cómo no, que salemos donde se trata, viene esa hermedad y pronto estamos donde hay médicos. Fíjese, hiciste una realidad. El presidente de la República hay villacho de pavimentos. Asimismo ha llegado a Nayarit el programa de caminos de mano de obra. Ha tenido una meta de 50 kilómetros de caminos y una inversión cercana a los 300 millones de pesos, brindando mejores condiciones de bienestar a los habitantes de estas regiones de España. A mí me parece muy bien el trabajo que estamos haciendo aquí, que viene para las comunidades indígenas, de verdad. Y me gusta que estén dando empleo. Soy mexicanera y soy de la comunidad mesa de la laguna, mexica. También se construyó el puente Río San Pedro, en el camino Ruiz el 80, el cual comunica a los municipios de Ruiz y Rosa Morada sobre el cauce del Río San Pedro, disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido de una hora a tan solo cinco minutos, brindando seguridad a los miles de usuarios que diariamente transitan por este lugar. Yo tuve un accidente aquí, en el puente del ferrocarril. No había otra forma de cruzar a Ruiz. Tuve doble fractura en el femur, se me perforó un pulmón, se me quebró mi muñeca. A mí, como ese accidente me cambió la vida, ese puente también me cambió la vida. Es una hora sin precedentes. No, no, pues contentísimo, y fue la fegada ahí al que le pregunto. Como nunca, se está invirtiendo en el Estado y se está beneficiando al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Juan Pariuzzi, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por esta obra que nos hizo. Por eso estamos aquí, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. No vamos a quedarle a deber a los más necesitados. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Pues así, el presidente les da una lección a todos estos impostores. Pues, ¿qué piensan al respecto, amigos? Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Bendita redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos traremos viendo en la próxima información y que tengan, amigos, un excelente día. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Que más, recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.